de humillación delante del Señor porque tenemos gente muy linda bien bonito y bien trackeado pero desechado delante de la presencia del Señor yo no sé lo que el Espíritu Santo quiere en este día pero le dije yo soy el vaso de honra, úsame como tú quieras no permita que yo hable por mí, úsame como tú quieras y yo no sé si aquí hay gente que entiende que podrá engañar al vecino pero tu conciencia nunca la va a engañar Espíritu de Dios yo le voy a predicar pero el Espíritu Santo me dice yo no quiero un regocijo más yo quiero un lugar y un momento donde mi pueblo aprenda que cuando se humilla yo no mando ángeles no que cuando se humilla quien desciende no es el Espíritu solo que cuando mi pueblo se humilla yo mismo desciendo para establecer mi gloria sobre ellos cuando has perdido la esencia de la humillación hay problema en tu casa y en tu familia cuando has perdido la esencia de la humillación se pierde la esencia del Espíritu Santo en ti y yo no sé yo te voy a dar la palabra pero antes de esa palabra el Espíritu Santo me dice yo quiero que iniciando el año mi pueblo se humille delante de mi presencia porque somos muy lindos reprendiendo pero no nos humillamos delante del Señor y te traigo una noticia tú podrás ser muy lindos reprendiendo pero si está en pecado los demonios se van a burlar de ti si usted entiende lo que es una humillación usted tiene 30 segundos para irse a las rodillas y humillarse delante del Dios Todopoderoso yo no sé si el orgullo tuyo te va a permitir quedarte tranquilo o tú vas a decir lo que el apóstol Pablo y dijo o lo que Jesús te dejó dicho se manso y humilde porque yo 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 soy humilde está muy lleno ministerialmente tienes un alto estima como adorador pero poco estima como humillarte delante del Señor y tu ministerio no va a avanzar hasta que no te humilles delante del Señor no importa donde usted estés haga un acto de humillación delante del Señor arrodillas y pídale perdón en este momento al Espíritu Santo de Dios arrodíllate donde quiera que esté y le Señor perdona mi vida y perdona mis pecados perdóname Espíritu Santo cualquier actitud Señor incorrecta delante de tu presencia yo quiero Dios eterno que tú me restablezca restablezca mi relación contigo Espíritu Santo de Dios vamos si usted entiende lo que es humillarse lo que es pedirle perdón a Dios entre a un año 2023 a un año 2023 envuelto en su presencia envuelto en su presencia eres muy lindo cantando eres muy lindo adorando pero hay cosas que tiene que arreglar delante de la presencia del Shalai, de la Ioda, del Adonai el Dios que tú le sirves te está llamando a un tiempo de humillación delante de su presencia porque no hay un nombre sobre todo nombre que sea más alto que el nombre de Jehová Dios de los ejércitos Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo te adoramos 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 y 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 la gente que asuma lo que llamamos el compromiso con el reino de los cielos todo el que esté escondido salga del rincón donde está y pase para adelante venga tengo una palabra corta pero muy 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 verdadera para usted en este día usted tiene 35 segundos para que se mueva del lugar de allá atrás donde estás es un momento serio para la palabra del señor y por respeto tenemos que tener un solo culto Espíritu Santo Espíritu Santo te adoramos yo te doy gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo te doy gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ubícateme allá acá por favor ubícateme allá por favor en el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo te damos gloria aguanta su manito derecha al cielo ahí donde estás gracias a usted por obedecer y estar ahí siento una gloria y una atmósfera de poder tómale la mano que está a su lado y dígale el pleito como quiera va dígale como quiera va dígale como quiera va como quiera va como quiera va como quiera va no sé qué es lo que el diablo va a hacer en este 2023 pero él va a saber quién es la iglesia comprometida con el Señor él va a saber quién es el pueblo de Dios en este 2023 habrá un tiempo de crisis en el 2023 escuche esto los críticos si quieren habrá un tiempo de crisis para el mundo pero la iglesia tiene que entender que el coltero está servido y el que se sienta en la mesa es el que lo va a disfrutar si usted está comprometido con Dios y no está comprometete con el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Señor a esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!